Agradecer al Ayuntamiento, a toda la gente que ha hecho posible esto, y lo pido un poco con todo esto, me ha emocionado mucho el nombre de mi padre en esa placa, y bueno, como roquero que soy desde hace muchos años, que hace una gente como el de Galés, a Pueste, por calles tan peculiares como ACDC, en Rosendo, y la de mi padre, pues es maravilloso y es un orgullo, así que, gracias, de verdad. Esta iniciativa de poner este reconocimiento a Ángel Tacalle ha sido iniciativa del concejal de Ángel Recuento. Yo quiero dar las gracias a Angelina de Micó, que es la presidenta de la Junta de Distrito de la Fortuna, porque es a la que se le ocurrió poner, poner a este recinto ferial el nombre de Ángel Lacalle. Hoy estamos haciendo justicia, estamos haciendo algo que era demandado por los vecinos de este barrio y por la Asociación Cultural Flamenco de Fondo, que hace ya muchísimo tiempo, y esto es algo que prácticamente le cuesta dinero, ¿verdad? Comprar una placa, juntarles un letrudo de ustedes, enviar unas invitaciones. Todos los ciudadanos sepan que la administración también está para tomar decisiones que acercan a los políticos, al mundo real, a aquellas personas que hacen nuestro entorno muchísimo mejor. Un emotivo acto que lo que quiere es reconocer la figura de Ángel Lacalle, una persona importantísima en el barrio de la Fortuna, y en Leganés, porque fue uno de los grandes impulsores de una manifestación cultural importantísima como es el flamenco en esa localidad. Y por tanto, pues era algo justo de justicia el poner un espacio, dedicar un espacio público a esta figura, Ángel Lacalle. Muy contenta y muy agradecida por este reconocimiento a Ángel. Yo no soy la persona idónea para hablar de él, pero creo que ha sido justo porque Ángel trabajó mucho aquí en La Fortuna porque este festival fuese grande. Ya su nombre estará aquí para toda la gente que venga, agradecidísima, de verdad, y emocionada.